Borderlands 2 Nuestro patio de recreo vuelve a ser una vez más el planeta Pandora y también repite nuestro papel en la historia, volvemos a encarnar a un buscador de tesoros o como el juego prefiere llamarnos, buscadores de la cámara. La historia es sin duda alguna uno de los puntos más fuertes del título, el humor y lo absurdo están absolutamente por todas partes, tanto en localizaciones como en descripciones de armas como en los menús y sobre todo en sus memorables, excéntricos y en algunas ocasiones míticos personajes. Llegamos a recordar con cariño el pequeño y divertido por ejemplo Robot Claptrap. Pero espérate a que me quite de en medio, ¿entendido? Si disparas ahora, podrías causarme daños graves, no lo hagas, solo estoy aquí parado para que veas donde debes disparar cuando me haya apartado, lo cual haré en cuanto esté convencido de que entiendes mis instrucciones, ¿lo captas? La hiperactiva y diminuta Tina No hay nada para ti Te sales de mi tallero, voy a tener que clavarte algo afilado O el villano de la historia, Jack el guapo que se comunica con nosotros en todo momento para recordarnos por qué lo odiamos tanto y también llega a entretenernos en muchas ocasiones y a sacarnos una sonrisa incluso con sus absurdeces. Es contigo. A mí me ha ido bastante bien. Acabo de comprarme un pony de diamantes porque soy rico. Ya sabes, eso mola. ¿Vale? Adiós. Creo que debería aclarar algo. ¿Recuerdas lo que te decía del caballo de diamantes? No es una escultura ni nada parecido, es un caballo de verdad que resulta estar hecho. Mejor lo llamo y ya está. ¡Semental del culo! ¡Ven aquí! ¡Semental del culo! ¡Saluda! ¡Saludos de ese mental del culo! Además el juego llega a sorprendernos con algún giro argumental bastante curioso e incluso nos lo tomamos de una forma un poco más seria y no perdemos el hilo de la historia principal debido sobre todo a las intervenciones que realizan los personajes que aparecían en el primer título. Los protagonistas que podíamos encarnar llevan los momentos más serios del juego y nos mantienen pendientes de la historia principal. Sin embargo no todos los personajes llegan a ser tan carismáticos, incluso algunos se hacen un poco irritables o molestos y quizá esto se deba en parte al doblaje, la traducción que ha venido aquí al castellano. Este es un aspecto importante del que tenemos que hablar, el sonido y el aspecto musical en general del juego. A pesar de que se aprecia enormemente el esfuerzo que hay detrás por la localización, podemos apreciar algunos actores de doblaje como por ejemplo Ted Mosby en Cómo conocí a vuestra madre. O también de la saga Gears of War al coronel Hoffman y a Cole. A pesar de todo, sobre todo se pierde gran parte del humor por el camino en la localización. Traducimos algunas palabras lo mejor que podemos y pierden gran parte de su esencia, por ejemplo Badass que aparece continuamente durante el juego, lo traducimos como cabronazo y pierde gran parte de su significado. Y algunas bromas no tienen del todo sentido en nuestro idioma original, lo cual nos tiene que lamentar un poco que se pierda gran parte de lo que trae el juego en ese sentido. Además en el aspecto musical, la verdad es que carece bastante, aquí no hay ningún problema con el doblaje en castellano por supuesto, ya que las melodías que acompañan al juego muchas veces simplemente es sonido de ambiente, típico Spaghetti Western, y alguna musiquita un poquito más de acción para los momentos de tensión y disparos. Sin embargo nada memorable, nada a recordar y que seguramente le habría venido como anillo al dedo a un título que muchas veces puede ser un poco más pausado. En cuanto a la presentación y ambientación del planeta Pandora, es decir las localizaciones, los personajes, los menús, las armas, hay que decir que el juego se mueve en cel shading, ese es su aspecto gráfico, más tipo cómic, incluso tipo anime, en ningún momento realista y no nos llega a sorprender por su capacidad tecnológica ni graficazos de un máximo nivel. Sin embargo sí que hay que decir que nos permite apreciar el talento artístico y la capacidad de originalidad y creatividad que tienen los desarrolladores del juego. Podemos apreciar el estilo característico de este juego tan absurdo pero al mismo tiempo tan atractivo en todos sus aspectos, todos los que acabamos de mencionar. Las localizaciones son variadas e interesantes, los personajes son excéntricos pero también llamativos y atractivos, las armas, ahora hablaremos de las armas amigos, pero la variedad es increíble en cuanto a aspectos y realmente muy llamativa y atractiva. Absolutamente todos los aspectos del juego en cuanto a la visual es atractivo y goza de originalidad, lo cual cada vez se ve menos en los títulos que van saliendo en esta generación. Sin embargo toda esta proeza artística y de originalidad se ve empañada, al menos en el caso de Xbox 360, por un problema bastante grave de cargado tardío de texturas. Esto está presente en todo el juego, tanto cuando accedemos a una nueva localización que tiene que cargarla, resulta bastante desagradable cuando hacemos primer plano sobre algún lugar en concreto del escenario y también sobre todo empaña el momento de emoción en el que vamos a abrir uno de los originales y realmente molones cofres del juego y tarda unos segundos en cargar el contenido que hay dentro con unos gráficos bastante, bastante feos. La verdad es que al principio parece algo trivial, pero como os digo, en esos momentos de emoción llega a molestar bastante. Borderlands 2 es en primer lugar un shooter, ya que la mayoría del tiempo lo que vamos a estar haciendo va a ser pegar tiros junto con hasta tres amigos a las hordas y hordas de enemigos que nos ataquen sin parar. Las mecánicas por supuesto no son tan buenas como puedan ser las de un Dias of War, con todo el sistema de coberturas y posibilidades, a lo mejor un Halo, un Call of Duty, un Battlefield, sin embargo sí que es verdad que siguen siendo divertidas, nos apetecerá ponernos a los mandos y enfrentarnos a las hordas y hordas de enemigos que vayan viniendo, podemos lanzar ganadas, podemos usar de vez en cuando alguna que otra habilidad que tenga nuestro personaje y ya veremos más adelante como la variedad que hay de enemigos y su comportamiento y los distintos tipos de armas que iremos utilizando, que hay una variedad increíble, harán mucho más atractivos los nuevos enfrentamientos que vayamos teniendo. Además para aportar un poco de variedad de vez en cuando utilizaremos vehículos tanto para desplazarnos a las distintas localizaciones, ese será el método de transporte principal, como para algunas misiones que tendremos distintos tipos de vehículos que iremos desbloqueando conforme avancemos en el juego. Está también bastante bien diseñado, nada espectacular, el control se parece mucho a Halo y la verdad es que también nos divertiremos bastante en esos momentos, aportan como digo variedad y no hace que el juego se vuelva tan repetitivo. En segundo lugar Borderlands 2 es un RPG, contiene muchos de sus elementos y vamos a intentar citar muchos de ellos ahora mismo, por ejemplo el sistema de misiones, nosotros aceptamos una misión, cumplimos sus objetivos y cuando volvemos a base tenemos una recompensa ya sea en oro, en experiencia o objetos, tiene un sistema de subida de niveles, podemos elegir entre 4 distintos tipos de personajes, como por ejemplo el heavy que puede llevar dos armas y ser más agresivo, tenemos a la sirena que actúa un poco como la magra del grupo con la habilidad de poder paralizar enemigos, tenemos al comando que es un poco más de cubrirse, salir y disparar, un poco más estilo shooter de coberturas con la habilidad de plantar torretas, podemos jugar un poco el estilo que nosotros queramos, ese es el aspecto RPG del juego y que cumple a la perfección, ofrece una libertad tremenda en todos los elementos que podemos elegir, tenemos árboles de habilidades al más puro estilo wow, para poder decantarnos por la rama que nosotros queramos y si queremos ser más agresivos, si queremos apoyar más a nuestros compañeros, podemos elegir el estilo que nosotros queramos, eligiendo en absolutamente todos los aspectos, podemos elegir las distintas armas que queramos llevar, podemos elegir el tipo de escudo que queramos utilizar, escudos más agresivos que explotan cuando nos lo bajan, escudos más defensivos con mucha capacidad y que se recargan con más facilidad, podemos elegir incluso el tipo de granada que queremos utilizar, si queremos que sea incendiaria de distintos elementos o que exploten en más granadas y hagan más daños, la libertad y la originalidad y las opciones que tenemos a nuestra disposición es absolutamente abrumadora amigos en este sentido, además también podemos gastar puntos de cabronazo que básicamente vamos desbloqueando conforme vamos completando retos que nos ofrece el juego y que nos ofrecen aumentar de forma un poco más ligera pero también significativa a distintas estadísticas de nuestro personaje, es realmente increíble en ese sentido, podemos jugar absolutamente amigos como nosotros queramos sin ningún problema y algunas veces incluso nos sentiremos un poco abrumados pero en el buen sentido y abrumado es una palabra muy indicada para hablar de las armas de este juego porque básicamente Borderlands 2 tiene la mayor variedad de armas del mundo de los videojuegos y aquí se acaba la frase amigos, es así de simple, básicamente el sistema de armas de Borderlands 2 funciona de la siguiente manera hay distintas marcas que engloban ciertas características hasta cierto punto como la barca Bandit que sería un poco más cani de los bandidos con aspecto más agresivo y con cargadores realmente gigantescos en cada una de sus armas, tenemos la marca Hyperion que es más estilo futurista con armas que curiosamente aumenta la precisión cuanto más tiempo las estamos disparando, tenemos la marca Bardock que sería un poco más militar creo que soviética de hecho y otro estilo de armas como por ejemplo la del oeste que tiene cargadores pequeños pero dispara a la velocidad que queramos cada una de sus armas, entonces nos encontramos con una variedad increíble incluso dentro de cada uno de estos estilos tenemos cientos de armas que descubrir con su propio sistema de recargado, con su cadencia, con su mira, con absolutamente un montón de características también tienen elementos como por ejemplo armas que son de estilo corresivo, armas que prenden fuego a los enemigos, armas eléctricas hay una variedad realmente increíble y no solo de variedad sino que originalidad, creatividad, realmente estaremos esperando por descubrir esas nuevas armas hay armas que cada vez que la recargamos tiramos el arma como si fuera una ganada y una nueva versión del arma aparece en nuestras manos hay armas que en vez de disparar balas normales persiguen a los enemigos, se adhieren y luego explotan hay casos y casos y casos realmente sorprendentes de armas únicas y seguro que encontramos alguna que nos acabe enamorando y que estemos super felices de estar usando durante todo el juego realmente este es uno de los aspectos más interesantes de Mordelands 2 en su mecánica de RPG cada vez que vamos derrotando hordas de enemigos esperamos la recompensa, esperamos ver uno de esos cofres de diseño tan alternativo e interesante y a ver si nuestra arma soñada la podemos encontrar ahí es uno quizá de los puntos más adictivos que tiene el título y que seguramente nos mantengan horas pegadas al mando y al final de la combinación de estilos RPG y shooter el resultado que acabamos obteniendo es bastante satisfactorio el juego pocas veces resulta repetitivo, quizá en alguna misión secundaria es algo un poco más pesado pero normalmente la historia nos mantiene bastante enganchados pero sobre todo, sobre todo, sobre todo el mérito aquí lo tiene la variedad es donde de verdad se nota el trabajo que hay detrás, tanto en variedad de escenarios con parajes desérticos, con parajes de nieve, alguna zona corrosiva, guaridas de bandidos pero sobre todo en la variedad de enemigos, aquí es donde realmente me tengo que quitar el sombrero primero los diseños y en la originalidad del aspecto que tienen, como los torosimios, los bandidos tienen un aspecto único, las hormigas de fuego, la variedad que podemos encontrar es realmente atractiva y queremos descubrir los tipos de enemigos que podemos ir encontrándonos durante el juego pero además en el comportamiento, en la guía que tienen y en las distintas formas de atacarnos que pueden elegir es lo que hace que cada enfrentamiento tenga su propio toque especial por ejemplo, podemos encontrar los torosimios que nos pueden lanzar rocas que podemos reventar con nuestros disparos si nos vemos apurados o directamente se nos pueden lanzar encima podemos encontrar los bandidos donde los enfrentamientos parecerán un shooter típico con coberturas, ellos se ponen a cubierto, incluso nos lanzan ganadas algunos bandidos tienen un escudo gigantesco que no podremos perforar y tendremos que buscarnos la forma de poder atacarles más fácil con amigos, pero también podemos buscar otras triquinuelas además también tenemos enemigos que si les dejamos tiempo se envolverán en un capullo y saldrán en una versión más fuerte y me estoy dejando mucho en el tintero chicos porque quiero que lo descubráis vosotros realmente la variedad que podemos encontrar es tremenda es admirable el trabajo de originalidad y creatividad por los desarrolladores y es lo que hace realmente que las horas y horas y horas que vayamos a estar pegando tiros se mantengan interesantes cada enfrentamiento tiene su propio toque distinto y tendremos que adaptarnos al enemigo que tengamos delante esto cobra especial sentido, cobra especial significado cuando nos enfrentamos a los jefes finales que podemos encontrar durante el juego es el sumo ya de la creatividad, de la variedad que podemos encontrar algunos de un aspecto realmente interesante y fascinante algunos son directamente divertidísimos y hará que nos echemos unas cuantas risas pero quizás sea el momento realmente ágido del juego donde pondremos toda la carne en el asador y tendremos que adaptarnos al máximo si queremos vencerlo después de analizar uno por uno todos los aspectos del título la única pregunta que queda hacernos es si Borderlands 2 cumple con las expectativas prometidas y la respuesta es un rotundo sí mi valoración para Borderlands 2 es de sobresaliente no se acerca en ningún momento al título de obra maestra y tampoco parece que pretenda en realidad podemos encontrar fallos como el cargado tardío de texturas el doblaje en castellano pierde gran parte de la gracia y el humor que tendría la versión original alguna visión secundaria puede hacerse algo pesada y además la falta de música de caridad alguna melodía intensa le habría venido realmente bien por su estilo de juego sin embargo hay algo que nos promete Borderlands y es horas y horas de diversión junto con nuestros amigos y maldita sea si lo cumple tenemos aventuras sin parar lo pasaremos realmente bien buscando recompensas en enfrentamientos divertidos contra una variedad increíble de enemigos y hay que destacar sin duda alguna el gran trabajo de originalidad y creatividad los chicos de Borderlands los chicos de Gearbox han creado su propio estilo y la verdad es que es encantador y es muy atractivo realmente incita a jugar el humor se agradece enormemente la variedad de armas la variedad de escenarios la variedad de enemigos todo lo que hemos mencionado durante el análisis se agradece para que el título sea más disfrutable y no se haga repetitivo no es un título imprescindible pero os puedo asegurar que es un título que no nos vamos a arrepentir de jugar y como acabo de mencionar que simplemente nos vamos a divertir mucho con él aquí finaliza el análisis de Borderlands 2 amigos como siempre espero que os haya gustado y como os podéis imaginar este tipo de vídeos lleva bastante más trabajo que el resto entonces si queréis ver más análisis en el canal por favor, por favor apoyando con toda la fuerza que podáis eso es todo amigos me despido y hasta el próximo vídeo hasta luego camaradas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!